Tres mejores agencias de viajes en México México es un país que se ubica entre Estados Unidos y América Central Este se destaca por sus diversos paisajes que van desde montañas, desiertos y playas También tiene una rica y amplia historia cultural A continuación te contamos cuáles son las tres mejores agencias de viajes que se encuentran en tierras mexicanas Número 1. Best Day Travel Group Best Day Travel Group es una empresa de viajes líder en México Sus servicios turísticos brindan a los clientes una variedad de paquetes vacacionales Que combinan vuelos, alojamiento y actividades tanto para destinos nacionales como internacionales Ofrece paquetes tanto HAL en cuanto a los vuelos aéreos y hoteles Best Day Travel tiene asociación con distintas compañías Lo que genera opciones flexibles y tarifas competitivas En cuanto a la popularidad de sus viajes los paquetes más destacados son A Cancún, a Playa del Carmen, a Puerto Vallarta y a Cozumel Sin embargo hay muchos paquetes más los cuales puedes consultar Número 2. Viajes Palacio Viajes Palacio es una empresa turística de viajes que pertenece a el Palacio de Hierro Ofrece experiencias exclusivas tanto en México como en el extranjero Entre sus servicios destacan la asistencia personalizada para cualquier requerimiento Antes, durante y después del viaje incluyendo reservas en restaurantes, entradas, eventos y servicios especiales Viajes Palacio crea paquetes turísticos personalizados Se encargan del diseño de itinerarios incluyendo vuelos, alojamiento, transportes y actividades En cuanto a los destinos que puedes visitar de la mano de esta agencia son varios Cubriendo casi todas las zonas del mundo Hay viajes hacia Europa, Sudamérica, Norteamérica, Asia y África Además se organizan paquetes para disfrutar de experiencias específicas durante tus vacaciones Como por ejemplo Safari en Kenia y Tanzania Número 3. México Destinos México Destinos tiene como objetivo brindar a los viajeros la mejor experiencia posible Al explorar México y destinos internacionales Ofreciendo servicios turísticos integrales que aseguran un viaje memorable En su página web se encuentran disponibles múltiples opciones de hoteles Para reservar y algunos de ellos con un notable descuento También hay paquetes de viajes económicos que incluyen aéreos y hospedajes con destinos a Cancún Playa del Carmen, Mazatlán, Acapulco y mucho más Esta agencia además ofrece traslados los cuales pueden ser compartidos o privados Dependiendo si buscas una unidad de transporte solo para ti o si aceptas viajar con otros pasajeros Que han llegado al aeropuerto en horarios similares al tuyo Estas son las 3 mejores agencias de viajes que puedes encontrar en México Si el video te ha gustado por favor no olvides dejar un buen like, suscribirte y activar la campanita Para así seguir recibiendo mucho más contenido Gracias por acompañarnos